Y bien, es una de las pruebas más antiguas de la provincia y para la edición de este año esperan un récord de participación. Las tres leguas de Villamalea, que se disputan mañana a partir de las 7 y media de la tarde. Este año han superado los 650 inscritos en estas tres leguas, una distancia de 16.715 metros a batir, sin grandes desniveles y que partirá desde la Plaza de la Constitución de Villamalea. El plus de dureza de esta prueba lo ponen las altas temperaturas que se esperan. Y ese récord de participación que se espera también viene propiciado por las dos leguas que llega este año como novedad. Carrera que concluye en la segunda vuelta del circuito propuesto y que cuenta con una gran aceptación ya.